Lo que yo quisiera decir es que no nos debe caber ninguna duda de cuál debe ser la actitud de la Iglesia. La actitud de la Iglesia en este momento no debe ser de rebeldía o de quejas o de desobediencia, jamás. En cuestión de salud no manda la Iglesia. ¿Qué puede mandar la Iglesia en cuestión de salud? Aquí la autoridad máxima es el Ministerio de Salud, no la Iglesia. La Iglesia manda donde le toca a ella, pero no en cuestiones de salud. Entonces, si esas medidas se toman desde el Ministerio de Salud, y no teniendo otras razones para pensar que se trate de ninguna persecución religiosa ni cosa parecida, como hay gente que ve persecuciones religiosas por todo lado, la Iglesia lo que tiene que hacer es obedecer y dar el ejemplo de obedecer para que todos los ciudadanos obedezcamos. Como Dios lo quiere y como le exige la salud de todos, el bien de todos. Así de claro fue el obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, luego de que no se pudieron habilitar los templos para la presencia de fieles en la Eucaristía durante el pasado fin de semana, tras el aumento significativo de casos de COVID-19. Hizo un llamado a algunos fieles a no asumir con rebeldía este tema y tampoco verlo como una persecución religiosa. El obispo precisa que el Ministerio de Salud es el mayor ente en la materia y que la apertura o no de los templos dependerá del avance de la pandemia. Además nosotros los cristianos no podemos quejarnos, no podemos quejarnos de cómo es que no van a abrir las iglesias y cómo es que no vamos a poder ir a la Eucaristía y recibir la comunión. Eso es un deseo muy bueno y muy santo y debemos mantenerlo, pero no nos olvidemos del otro. El Señor ante las situaciones normales utiliza los medios ordinarios para hacernos llegar su gracia y su salvación. Medios ordinarios, los que conocemos siempre, los que usamos siempre. El Señor en las situaciones de crisis, en las situaciones como esta, utiliza los medios extraordinarios y Él tiene cualquier cantidad de medios extraordinarios para hacernos llegar su gracia y su salvación. No es que estamos privados de ella. Afirma que el deseo de congregarse es mucho, pero que se tiene que pensar primero en la salud. Pero el hecho de que no estén presentes físicamente no significa que dejen de lado su fe. Claro que preferiríamos poder ir a la iglesia, poder congregarnos con los hermanos y hermanas, sentirnos, pueblo de Dios, físicamente presentes, el cuerpo de Cristo presente allí en esa iglesia y en la historia. ¿Cómo no vamos a querer con ellos profesar públicamente nuestra fe? ¿Cómo no vamos a querer gozar de esa presencia del cuerpo del Señor en la Eucaristía como también en la presencia de los hermanos? Claro que sí, pero la persona que diga, ay es que si me privan de la Eucaristía, yo no sé qué va a pasar con mi fe, porque yo creo que yo voy a perder mi fe. Esa persona no sabe lo que está diciendo. ¿Qué tal que yo tuviera a mi papá vivo y dijera, ay yo creo que voy a perder mi fe en mi papá y mi amor a mi papá, porque me privaron de ir a verlo ahora y porque no tengo transporte y porque no puedo abrazarlo y besarlo? Entonces yo creo que voy a perder mi amor a mi papá. La cosa más absurda sería esa. Hay personas que se tienen que ir del país y un año y dos y diez y no venga su papá. ¿Por qué? Porque no pueden. Entonces ya por eso van a perder el amor a su papá. ¿Qué clase de hijo sería ese que pierde la fe por esa razón? Asimismo criticó a las personas que por un lado destacan el trabajo del ente rector de salud, si al final se desobedece con acciones como fiestas y otras. ¿De qué le sirve decir eso si después anda contraviniendo todas las disposiciones que tiene el Ministerio de Salud? ¿De qué le sirve si después anda violando, manejando fuera de permiso o sin permiso? ¿De qué le sirve si anda haciendo fiestas, si anda juntándose con otros, haciendo pachangas, por decir así? ¿De qué le sirve si se ponen a hacer fiestas como este bendito té de canastilla, de donde salen un montón de contagiados? ¿De qué nos sirve después andar diciendo amamos mucho Costa Rica y amamos mucho el sistema de salud? ¿De nada sirve? Eso son puras palabras huecas. Monseñor Gabriel Enrique Montero indicó que la población tiene que ser responsable en este momento de pandemia.